Mis queridos, mis queridas, gracias por haberle dado clic a este vídeo, me encanta que anden conmigo por acá. El día de hoy les traigo un vídeo bien chévere, como siempre, espero que hayan tenido un lindo día y si no están teniendo un lindo día, ustedes no se preocupen mijos, todos tenemos buenos y malos días. Siéntese, respire, relájese y ¿saben qué? Pues todos andamos en el mismo barco, siempre digo lo mismo. Y al fin de al cabo mañana un día nuevo se irá. A veces hay ciertas cosas que no podemos controlar y pues hay simplemente que dejar que pasen y listo. Bueno, este vídeo tiene como título México a la conquista de África, la presencia de México en África. Uy, esto suena como bien imponente. Vamos a ver de qué se trata. Ustedes como siempre saben que aquí en la descripción les dejo el link directo del vídeo al que reacciono para que vayan al canal de ellos, se suscriban y dejen su like. Al igual que dejen su apoyo por acá, dejen su like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, donde estoy de la misma manera como Alexa López-Jol. Así que sin más, veamos de qué se trata y hagámosle mijos. África tiene un peso cada vez mayor en la esfera multilateral. Su devenir político sumado a su dinámica económica y comercial aviva la atención de otras regiones del planeta, por ejemplo la Unión Europea y los principales países asiáticos, Japón, Corea del Sur y China. Si México pretende llevar a un buen puerto su estrategia de diversificación comercial, debe ampliar los horizontes de su estrategia diplomática y explorar mercados alternativos los africanos entre ellos. Hoy África vive una etapa de gran dinamismo sociopolítico y económico. Los intereses y la influencia de las potencias que históricamente han operado en el continente están cambiando. Al mismo tiempo hay una nueva presencia oriental encabezada por el triángulo de China, Japón y Corea del Sur, que aprovecha los vacíos dejados por potencias europeas. De hecho el papel que actualmente desempeña China en África es considerado por múltiples analistas como neocolonialista. Los gobiernos africanos buscan relacionarse con los principales centros financieros del mundo para atraer mayor flujos de capital e inversión. En esta dinámica se abren importantes oportunidades comerciales para México, que puede ampliar su presencia en el continente mediante una estrategia de cooperación. El Proyecto Mundial de México en África Porque es un mercado atrayente, está integrado por 55 estados con una población de más de 1.200 millones de habitantes y un crecimiento promedio del 6% del PIB anual. África es el segundo continente más poblado después de Asia y el tercero con mayor territorio. Además tiene vastos recursos naturales. Algunos de sus países pueden tener ventajas políticas militares y comerciales gracias a su ubicación. Son lugares geopolíticamente privilegiados. Muchas naciones africanas por cierto reconocen las ventajas económicas y tecnológicas de México, a pesar del escaso intercambio en este rubro. Por medio de la cooperación internacional para el desarrollo, México puede ayudar y donde tiene experiencia. En materia de salud y transparencia tenemos muchas cosas que ofrecerles. Desde el punto de vista diplomático tenemos que la representación de la República Árabe, Saharaui y Democrática RAS, en México impulsa una enorme labor cultural y de difusión del conflicto que sostienen con Marruecos. En el seno de las Naciones Unidas con el objetivo de lograr su independencia. Es de destacarse el tema de la descolonización del Saharau Occidental, ya que nuestro país siempre lo ha apoyado incondicionalmente en Naciones Unidas, con base en el principio de autodeterminación de los pueblos consagrados en nuestra constitución política, así como en todo el derecho internacional que ha sido impulsado por dicha organización en la materia. En múltiples ocasiones nuestro país ha tenido un papel muy destacado, cuando se trata de velar por el acatamiento de estos importantes temas. Guinea Ecuatorial puede ser una opción viable de diversificación. En una colonia española compartimos el idioma y ciertos lazos históricos y culturales que facilitarían la negociación. Tiene una población cercana al millón de habitantes, en una superficie de 28.051 kilómetros cuadrados. Su PIB es de 10.179 millones de dólares. Ha crecido mucho 30% de los 90 a la fecha, gracias a la explotación de petróleo y gas. Para diversificarse quiere atraer inversión en cinco rubros, agricultura y ganadería, pesca, minería y petroquímica, turismo y servicios financieros. El comercio entre México y Guinea Ecuatorial en 2019 fue de 65 millones de dólares. Cuentan con un memorándum de entendimiento en materia de avicultura, un acuerdo de marco de cooperación y el reglamento interno de una comisión mixta de cooperación. Las oportunidades de inversión en África están creciendo en tres sectores estratégicos, infraestructura, turismo y energía. En infraestructura el continente empieza a tener un fuerte desarrollo con la modernización de puertos, la construcción de carreteras y presas y el tren entre Etiopía y Djibouti. Entre otros proyectos, el turismo en 2018 mostró tendencias positivas principalmente en el norte y el sur del continente, así como en las costas orientales de Kenia y Mozambique. Se han hecho estudios en México que indican que los países con mayor potencial de negocios para nuestra economía son Túnez, Argelia, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Botsuana y Sudáfrica. Es importante tomarlos en cuenta. Los puentes tendidos entre la República Mexicana y la República Federal de Nigeria han tenido poca incidencia en la prensa nacional. Por ello es remarcable este que resalta la importancia de este país en el continente africano. Nigeria es la mayor democracia de África y el país más poblado del continente con 180 millones de habitantes. En este rubro ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Cuenta con la octava reserva probada de petróleo más grande del planeta y la Nord, vena de gas, por su PIB, es la más grande economía del continente y la 23 en el mundo, con una tasa de crecimiento anual promedio del 6,8% durante la última década, lo que hace evidente el potencial de su mercado. De igual forma, Nigeria es puerta de entrada a los otros 14 países, miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ECOWAS, principal organismo de cooperación e integración económica y comercial de la subregión, cuyas sedes se localizan en su capital, Abuja. México en África, abriendo nuevos espacios de oportunidad. México es un actor global con una economía abierta y un compromiso probado con el multilateralismo. En nuestras relaciones bilaterales buscamos no solo ampliar el diálogo político, sino fomentar el comercio y la inversión productiva. La proyección internacional está vinculada de manera directa a nuestras metas de desarrollo social e inclusión. El continente tiene un creciente peso político y economías con altas tasas de crecimiento entre 1999 y 2018. Nuestro comercio con los países africanos creció en promedio de 10,2% por año, hasta superar los 3.000 millones de dólares. Esta tendencia obedece en parte a la integración de cadenas de valor, como indica el hecho de que el 37% de nuestras importaciones sean hoy circuitos y componentes electrónicos. La inversión extranjera directa de África en México también es mayor de lo que comúnmente se cree. En los últimos 20 años sumó 11.393 millones de dólares, con más de 1.500 empresas por capital africano. Las cifras son alentadoras y nos llaman a redoblar esfuerzos para concretar proyectos a partir de una visión de mediano y largo plazo. El peso de África en los organismos internacionales es evidente. Representa más de una cuarta parte de la membresía de la ONU. La mayoría de los países son parte de la OMC, o bien observadores en proceso de ingreso. Los principios que unen al bloque africano se alinean con los mexicanos. Defensa del derecho internacional, igualdad jurídica de los estados y libre determinación de los pueblos. Trabajamos juntos sobre muchas causas compartidas. Las personas originarias de África y sus descendientes son un pilar fundamental de la historia mexicana. Nuestro país comparte con varias culturas de África un pasado casi desconocido por los mexicanos. La presencia mexicana en el continente africano es insignificante. No obstante, existe un potencial enorme para que los mexicanos comiencen a invertir de manera positiva en los asuntos africanos y en la búsqueda de soluciones a sus problemas. Actualmente, varias empresas mexicanas se han decidido a invertir en el continente. Y aunque existe mucho entusiasmo por seguir invirtiendo y exportando productos, sin embargo, el mercado africano cada vez es más atractivo. Por lo que seguramente pronto las exportaciones mexicanas a África aumentarán. Pero no solo hay oportunidades en materia comercial. También existen grandes oportunidades en la producción de cultivos originarios de México. Dada las condiciones geográficas y climáticas, en algunas regiones África es capaz de producir nopal, aguacate, cacao y maíz. Incluso ya se han llevado a cabo algunos proyectos como la cooperación con Kenia para que adopten la mixtamalización y el manejo de la grana cochinilla en Etiopía. El reto en esta materia es que México articule un plan para coordinar mejor las acciones que emprendan y ser constante. Si México realmente está comprometido con la paz y responsabilidad global, lo menos que puede hacer es proponer soluciones para acabar con ellos e invitar a las partes en disputa a dialogar. Si se propone este objetivo, México tendría muchas posibilidades de lograr una solución pacífica, siendo un país totalmente ajeno al continente. Y el hecho de no tener ningún pasado colonial son puntos a su favor que debe aprovechar. Lo más difícil es convencer a los diplomáticos mexicanos para que se decidan de verdad a emprender estas acciones. México busca aumentar el intercambio de inversiones con el mercado africano. México y Egipto a través del subsecretario de Relaciones Exteriores Julián Ventura y la viceministra para América del Sur de Egipto, Mahi Abdeyatí, acordaron impulsar el diálogo político y la cooperación entre ambos países mediante el incremento de flujos comerciales, inversión, bilaterales y el acceso de productos cárnicos mexicanos al mercado egipcio. En el ámbito económico, ambos países reconocieron la importancia de incrementar los flujos comerciales, por lo que llegaron a un acuerdo de impulsar acercamientos directos entre los sectores privados de otros países con el fin de consolidar avances e identificar áreas de oportunidad adicionales. 54 países organizados en la Unión Africana, con excepción de Marruecos, que en conjunto tienen más de 1.200 millones de habitantes, con crecimiento promedio del 6% de su PIB anual, convierten a África en el segundo continente más poblado después de Asia y en el tercero con mayor expansión territorial. Ello hace que los ojos del mundo estén sobre África y México tiene que mirar más de cerca. México es el primer país de la región de América Latina con el que la República Centroafricana estrecha lazos diplomáticos. Si bien la política exterior de México hacia África se ha caracterizado por ser defensora del principio de autodeterminación de los pueblos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en su proceso de descolonización, el activismo diplomático tomó un fuerte impulso en la economía de África. A pesar de ello, sigue siendo insuficiente y África es aún vista como la última prioridad para México en materia de política exterior. La diversificación de las relaciones exteriores es esencial para el desarrollo socioeconómico, político y cultural de nuestro país. África representa una buena oportunidad no solo para estrechar vínculos comerciales y de inversión, sino también para ser solidarios en materia de salud y asistencia humanitaria. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal. Interesante, muy interesante esta relación entre México y África que se está dando porque ahí mencionaban que algunos comerciantes y algunos empresarios de África ya estaban invirtiendo en México y de igual forma se ven las intenciones de México para invertir en África e inclusive hacer como una relación muy estrecha. A mí me parece excelente, yo soy de las que cree que siempre y cuando se vean beneficiadas las dos partes, las relaciones internacionales entre diferentes países pues están excelentes siempre y cuando no se quiera pasar por encima del otro, siempre y cuando no se quieran apoderar, saquear o robar los recursos como sabemos que ha sucedido en la historia, en la historia de la humanidad, ¿no? que siempre es el más fuerte tratando de ir a donde el otro. Estoy segura de que este no sería el caso de México, estoy segura de que México no haría algo así, por lo menos no en el gobierno actual del presidente Anglo y sé que los mexicanos no apoyarían algo así, son muy buena papa, muy buenas personas. Entonces, cuando veía yo de todas estas imágenes de primero el montón de gente que hay en África porque pues sí, hay una gran población, inclusive explicaban que era uno de los continentes más poblados, en mi cabeza yo solamente decía y bueno, mis múltiplos yo que tengo aquí en mi cabeza se comunicaban y yo solo pensaba que estamos en un mundo muy complejo, estamos en un mundo donde lastimosamente, como explicaba el presidente Anglo la otra vez en su discurso, en la segunda parte de la entrevista con el periodista Epic Menü y Barra, todo funciona como un triángulo, le he hablado de la economía en México, yo creo que así funciona la economía en el mundo, sí, literalmente como el triangulito este del cual hemos hablado durante muchos años en la humanidad, sí creo que funciona así y lastimosamente los que están arriba en la puntita son los más privilegiados y son los que toman las decisiones con respecto a los que estamos abajo, pues somos la mano de obra, somos la masa, somos los que hacemos que funcione el sistema y que los de arriba pues se beneficien de eso y cuando veía ese montón de gente, es un ejemplo nomás de lo que puede estar pasando en África versus cualquier otro continente, me hacía pensar en que ellos realmente, los que están arriba, el grupo pequeño de políticos o de personas elitistas, las élites, el poder, la gente que tiene la plata, porque es que ni siquiera sean los que gobiernan, porque a veces ellos son solo títeres también, la gente que tiene el dinero y maneja los hilos del mundo, obviamente no les interesa educarnos, no les interesa realmente el bienestar de la humanidad, porque si les interesara no se educarían, no se educarían realmente, el sistema de educación no ha cambiado en más de 100 años y no se educarían en la educación sexual, pero obviamente no les conviene, les conviene que entre más gente haya, más masa, más pobreza, más ignorancia, más necesidad, pues somos más maleables, nos pueden manipular más fácil y no solo eso, sino que finalmente pues vamos a tener que hacer lo que toque, porque pues cuando no hay para comer toca hacer lo que toque, ¿cierto? Entonces yo veía a toda esta gente, yo decía, es muy triste que la mayoría de países que más pueden llegar a obtener pobreza, no porque no tengan recursos, al contrario, son de los que más tienen, justamente ese es mi punto, la mayoría de países que pueden presentar, o las áreas de determinados países que más pueden presentar pobreza, son justamente en donde mayores recursos hay, recursos naturales, y es que justamente se enfocan ahí, porque claro, llegan justamente todos los otros países, los que son ventajosos y los dejan sin literalmente ni qué comer, se los digo porque pasa así, por ejemplo, hay un área en la India en donde se produce un mineral muy importante que se llama mica y se utiliza para mucho la industria del maquillaje y la industria de la belleza y esa es la del área más pobre y es donde más recursos hay. Vemos aquí en África el tema del petróleo, el tema de otros recursos naturales y hay mucha pobreza, ¿por qué? Porque allá es donde llegan y saquean y los exprimen y los dejan sin nada. En Colombia, por ejemplo, estamos hablando del área de la costa, de la Guajira, donde hay carbón y entonces es de las áreas más pobres de Colombia. Y uno dice, pero ¿de qué me hablas? ¿Dónde están los recursos? ¿Es donde se debería el reconocimiento, la mano de obra, la gente que vive ahí? Pero ya sabemos que no es así. Me desvía un poquito del tema porque con todas estas imágenes me ponía a hacer esta reflexión que me parece también algo importante que hacer, pero independientemente de eso yo espero que este tipo de relaciones pues se beneficien definitivamente África y México porque estoy segura de que México no tendría las intenciones de hacer algo de esta manera negativa hacia África y pues que África al fin y al cabo así lo hagan ver como el país pobre en algunas zonas o como un país desértico y todo. No, 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 mijos. Hay mucho dinero en todo el mundo. Hay mucho dinero porque cada país tiene lo suyo, cada país tiene sus recursos, solamente es cuestión de realmente colocar una balanza que se equilibren los beneficios y las cosas funcionarían de otra manera. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Creo que ya me fui al modo reflexivo demasiado. Pero esa es la idea, a mí me encantan estos. Este es justamente el espacio que creamos ustedes y yo para tener ese punto de reflexión más allá, un poquito más allá de lo que a veces nos muestran los medios de comunicación tradicionales o de lo que a veces uno no puede hablar con nadie porque la gente es muy cerrada. Entonces pues chévere intercambiar ideas por este lado. Ustedes cuándanme qué opinan, qué piensan. A mí por ahora pues me parece excelente que haya esos tratados y ese beneficio para las dos partes y pues negociaciones internacionales donde se le pueda brindar a cada país y dar de lo que cada país tiene en sus recursos, para mí está excelente. Siempre y cuando se respete y se den condiciones de igualdad, está súper bien. Así que mi gente, espero que les haya gustado este video, esta información. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar un like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Has llegado a la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.